Con los camiones repletos de botellones de leche, llegaron al cruce de Esperanza, provincia de Valverde, para derramar en la calle su producción, en una manifestación de protesta ante la actitud del gobierno con este importante sector de la economía nacional. Al mundo que producir hoy un litro de leche cuesta más de 30 pesos. Y nosotros estamos vendiendo leche, ahora mismo la compañía la bajaron a 25 pesos. Como si todo sube, suben los abonos, suben todo lo que nosotros consumimos, los alimentos, todos suben. Entonces el precio de uno de los alimentos más importantes que tiene el mundo, que es la leche, leche fresca y de calidad, que es la que nosotros producimos, hoy nos encontramos en bancarrota hacia el abismo. Y es que ganaderos de las provincias de la línea noroeste derramaron y donaron más de 5 mil litros de leche. Porque las compañías trapean el piso con nosotros, hacen lo que les da la gana, hacen lo que quieran. Hoy hacemos un llamado al gobierno para que someta a estas compañías, a que el trato con los productores organizados tiene que ser de otra manera. Esta lucha no puede pararse aquí, esta lucha tiene que seguir, esta lucha se hace hoy en esta comunidad y la vamos a hacer y programar en toda la República Dominicana para parar en una gran concentración en la capital para decirle donde no se produce la leche que hay que buscarle un mejor precio a esta calidad. Los productores de leche de Santiago Rodríguez, Montecristo y Valverde y Dajabón sostienen que la competencia desleal y los altos costos de la materia prima lo están llevando a la quiebra. El precio de compra, y eso es insoportable, insostenible para la producción nacional. Y hoy nos vamos a hacer sentir aquí, pero de lo contrario, si no nos ponen atención y se resuelve el problema, esto va a parar en una actividad nacional. ¿Qué van a hacer? ¿La van a botar? ¿La van a donar? Amarse la vida, esto cuesta sacrificio, esfuerzo, y el pueblo se lo merece que se la regalemos. ¡Esta leche es para el pueblo! El rico, el rico, y nosotros pobres, haciéndonos más pobres. Que el gobierno entienda que tiene que protegernos de otra manera a los productores agropecuarios y más a este sector lechero de la República Dominicana. Decenas de personas residentes en distintas comunidades fueron beneficiadas con la entrega de galones de leche.